Según los intervinientes, los tres detenidos se encontraban en un vehículo alzando estos carteles que sirven para señalizar las rutas en Uruzapucay. Lo estaban juntando ya desde hace varios kilómetros y llamativamente solamente elegían lo que tenían metal y no así los que tenían madera. Estos fueron detenidos y del poder de los mismos se incautaron varios de estos elementos. Sí, el día de ayer siendo 12, 12 y media hora aproximadamente, un habitante de la comunidad de Uruzapucay nos habían comunicado vía telefónica que había visualizado un vehículo Toyota tipo furgón con tres ocupantes a bordo que se encontraban quitando los carteles de señalización de uso. El personal a mi cargo acudimos hasta el lugar mencionado por la persona constatando que y encontrándole a estas personas tratando de quitar uno de los tantos carteles que ya tenían en el interior de su vehículo. En totalidad de 14 carteles, al ser solicitados por su identidad, ellos accedieron, inclusive se les consultó sobre la orden de trabajo, a qué empresa pertenecía. Uno de ellos había manifestado que uno de los tres era el fletero, el otro el secretario y una persona era el que se le había contratado para dicho servicio. Él manifestó que había hablado vía telefónica con un ingeniero de apellido Ayala, a lo cual él no contaba con la orden de trabajo de dicha empresa. La empresa denominada AGB Itapúa, a lo que se le había comunicado al agente fiscal de turno, Lilian, había manifestado que las personas que han demorado en la sede de la comisaría, el vehículo y la evidencia. Sí, de costados ruteros, los carteles que indican, las curvas, los puentes, eran carteles lumínicos. ¿De qué tramos habrían sustraído? El señor manifiesta que la persona que le habían solicitado su servicio le indicó que quite desde la ciudad de Fran hasta el trayecto de San Luis del Paraná, pero estaban quitando recién hasta el distrito de Urusa, Pucay. Ahora, su policía, el procedimiento falle, ¿hasta hoy todavía no presentaron la orden de trabajo? Hasta hoy todavía no presentaron ninguna orden de trabajo, ya queda a cargo de la unidad fiscal corroborar todo lo que le requiere. ¿Este arquitecto de apellido Ayala tampoco se presentó? No, no, era solamente mencionado por ellos, era. Inclusive el señor Irala, a quien se le fue contratado, tenía en su aparato celular un número, pero justo su aparato celular estuvo desperfecto, por decirte desperfecto, y dejó, era, tenía otro aparato celular, cosa que no contaba con el número del ingeniero Ayala. Sí, tengo esta persona, Eusebio Ramón Irala es la persona a quien se le solicitó el servicio. Alex Agustín Servín Sanabria es el secretario y el fletero es Lisandro Galeano Servín. Si bien los hombres detenidos manifestaron que estaban trabajando, quitando los carteles, no presentaron orden de trabajo ni siquiera a qué empresa estaban perteneciendo, y lo llamativo es que actuaban en horas de la noche. Estos se encuentran ya a cargo de la justicia.